En esta serie de intervenciones de Manuel Carvallal en el canal que es real, el tema a tratar es JJ Benítez y la ufología. Manu, buenas. Hola Alex, ¿qué tal? Pues agradecido, agradecido de que me des voz para poder compartir mis investigaciones. Para empezar JJ Benítez tiene muchos seguidores, ya sea por su actividad investigadora como omnílogo o por su papel de escritor de la saga de Caballo de Troya y de otras obras literarias, aunque también tiene muchos detractores cuyas razones justificadas o injustificadas plantean que en las primeras décadas del siglo XXI, durante sus entrevistas o conferencias, JJ Benítez se ha dedicado a decir que tiene mucha información acerca de la existencia de vida extraterrestre y sin embargo no piensa compartirla por diversos motivos, de ahí que se haya llegado a comparar con Alberto Canosa. Teniendo en cuenta esto, ¿tienen razón los detractores de Benítez? No, no, me parecería una absoluta falta de respeto comparar a JJ Benítez con Alberto Canosa porque las contribuciones de Juan José Benítez al mundo de la ufología son enormes y Alberto Canosa no ha aportado nada nunca. Que yo conozca, o sea, yo conozco a Canosa desde hace quizá 30 años y desde hace 30 años está viviendo de los mismos mitos, los gigantes enterrados en una cueva, la mesa de Salomón. Todo esto nos lo contaba nosotros antes de que existiese internet. O sea, en realidad Canosa, que yo respeto mucho que el hombre tenga que buscarse la vida como puede. Bueno, no, no lo respeto, ¿qué coño? Pero es un hecho. Pero antes de que existiese internet nos contaba exactamente lo mismo. Entonces lo que ha conseguido con internet creo que es un ejemplo extraordinario de cómo internet se ha convertido, entre otras muchas cosas, en un altavoz para incompetentes que no han aportado nada nunca. En el caso de Benítez, aunque yo no comparto ni de lejos ni el fondo ni la forma de su metodología y de las cosas que hace, yo tengo que reconocer que, por ejemplo, la primera desclasificación, la primera vez que alguien consiguió que un investigador ovni pudo poner sus ojos en documentos no desclasificados fue con José Benítez, con aquellos primeros 12 expedientes que consiguió rescatar de los archivos del ejército del aire y que terminaron primero publicados en la Gaceta del Norte, una serie de artículos y después en su libro OVNIs, documentos oficiales del gobierno español. Benítez ha aportado muchas cosas reales y concretas a la ufología española por mucho que a gran cantidad de sus detractores les escueza. Pero las cosas como son. Y eso creo que muy poca gente, creo que puede decirse, de muy pocos divulgadores o de muy pocos investigadores. Entonces, para mí no hay punto de comparación entre Benítez y Canosa. Lo interesante de Benítez es que nunca fue un ufólogo de salón como Antonio de Rivera. Además, hizo grandes esfuerzos junto a Andrés Faber-Kaiser para introducir el fenómeno OVNI en el mundo universitario. Precisamente, hubo un seminario sobre OVNIs en el Escorial, en el verano de 1992. Por cierto, Manu, en ese seminario se trató el tema humo. Si no recuerdo mal hubo unas tres ponencias. Una de ellas fue de Farriols. Por otra parte, ¿qué nos puedes decir de Benítez y el caso humo? Al respecto de lo cual, Juan José Benítez sí ha hecho un gran recorrido. Yo sé, porque Benítez me consultaba y comentábamos y debatíamos muchos temas sobre humo. Así que yo sí sé cuál es la trayectoria de Benítez sobre el asunto humo. Pero que yo sepa, lo único que ha hecho Alberto Canosa en torno a humo es googlear y buscar cosas en internet. O sea, que no... Me parecería una falta de respeto enorme en equiparar a Benítez con Canosa. Manu, gracias. En cuanto a Canosa, pues le damos el derecho a réplica. Como bien sabéis, el canal es un espacio de debate, por lo que si Alberto Canosa quiere explicarnos el tema de los gigantes en las rocas y sus descubrimientos arqueológicos, entonces lo esperamos en el canal que es real y en la sección entrevistas desde Leusis. Suscríbete, comparte los programas en tus redes sociales, dale like para que el canal tenga un mayor alcance o adquiere una membresía para acceder al catálogo de programas de la comunidad membresía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.